Música Este es el momento que digo Quien me mando a correr un rural Con un plato 36 Y 11.40 Allá a lo lejos Está la punta Me han colgado hace un rato No hay forma Vengo al límite Y si miro para atrás Tampoco anda nadie Vamos, vamos Dale muerto, dale Solito y mi alma, vamos En la casa ahora Bueno amigos Vamos con más finales Y se viene Con el número 150 Señores y señores Fernando Caletti Hola Rodo Buenas tardes De 10 Ya estamos en Córdoba Muy muy lindo hoy Muy linda la carrera Mucho viento La pudimos hacer Con el mismo, casi el mismo tiempo que ayer En mi caso fue un minuto más En mi caso fue un minuto más Y el otro changuito Se les infló la rueda dos veces Así que entró ahí a 15 minutos No, 9 minutos más que hacer Terminamos con 6 horas 30 Yo y 6 horas 39 El carrerón para los dos Muy lindo todo Lidiar un poco con el pelotón Con los ruteros Ahí no estamos acostumbrados A ese tipo de carrera Además todos andaban Con transmisión de ruta Directamente Piñón plato 40 Y piñón corrido Desde ruta Y nosotros estábamos Yo estaba con el Diplato 36 Y un 11 42 atrás Pero bueno Todo es experiencia Muchísimas gracias Rodo Gracias por el sorteo Gracias por Por todo lo que está haciendo Difusión Por la difusión del ciclismo